Hola, hola mis amores bellos del signo de cáncer, sol, luna, ascendente y Venus. Aquí te habla Nairin de Nairin Tarot para chequear cuáles son los verdaderos sentimientos o qué es lo que siente tu persona especial. Vamos a ver qué nos sale por aquí cáncer. Ya saben, mis lecturas son atemporal, así que cuando estés viendo esta lectura es cuando tiene que llegar ese mensaje hacia ti. Y muchísimas gracias a esos amores preciosos que son parte de esta familia, que me apoyan. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño y a los nuevos te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida acá, no olvides suscribirte, habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo contenido nuevo. O si me estás viendo en Facebook, pues tienes que seguirme, dame un like, un me gusta, no sé lo que hay que hacer por allá. Ok, vamos a ver qué tengo aquí para ti cáncer. ¿Cuáles son los sentimientos de esta persona? Wow, mira, de entrada esta persona siente que tú eres lo que siempre has soñado. Contigo quiere casarse, quiere algo estable. Esta persona también te ve como una persona victoriosa, una persona independiente, una persona que maneja muy bien su finanza. O esta persona siente que contigo, o sea, tú sabes que, por ejemplo, si es hombre, pues se ha tenido a lo mejor mujeres que las han gastado el dinero, que no saben, o que no son mujeres para casarse, o le ha salido mal. Y siente que tú eres como una victoria, como lo que siempre ha querido, como que en ti eres todo. Ok, si es mujer igual, esta persona te ve como que contigo puede tener una estabilidad, puede tener incluso una familia. O sea, esto es una persona que te está viendo como la victoria y está queriendo ofrecerte un compromiso. Ok, esta persona te está queriendo ofrecer un compromiso. Puede que esto haya comenzado como algo sexual, ok, como algo, una colaboración. Tal vez trabajaban en equipo, o hicieron algo en un equipo, o algo que hicieron en equipo, o trabajaron juntos. Algo que comenzó como una colaboración, como, no sé, pero esto se ha llegado a algo más. Ok, puede que ustedes se hayan conocido en el trabajo, o algo que hicieron juntos, ok, un trabajo juntos, qué sé yo. Vamos a ver, esta persona también siente que ustedes trabajan muy bien juntos, se llevan muy bien. Y está queriendo poner el esfuerzo en esto, ok. Vamos a ver qué más tenemos aquí para ti. Cuáles son los sentimientos de esta persona, ok, hacia ti. Esta persona siente sentimientos bastante estables contigo, ok, bastante serios. Está tomándose un tiempo para decidir, está como evaluando la situación. Posiblemente uno o ambos de ustedes tengan que elegir entre dos personas. Esto te iba a decir, puede que haya habido algún tipo de triángulo amoroso aquí. Sí, uy, definitivamente me sale un tres, ok. O esta persona te rompió el corazón, o a esta persona le rompieron el corazón y ahora tiene miedo a abrir su corazón de nuevo. O esta persona siente que a ti te rompieron el corazón y todavía no es el momento para venirte a ofrecer algo. Pero esta persona quiere algo serio contigo, ok. También siento que si ha habido algún tipo de separación entre ustedes, esta persona te extraña, quiere una reconciliación. Yo veo que va a haber una celebración, ok. Si esta persona está en un triángulo amoroso, uy, mira, 333, busca 333 en Google. Aquí definitivamente había algún tipo de interferencia de una tercera persona. No tiene que ser romántica, pero había una interferencia de una tercera persona. Un hijo que no estaba de acuerdo, una madre que no estaba de acuerdo, que trabajaban juntos, porque aquí puede hablar de eso. Y no podrían realmente abrirse abiertamente, que eran una amistad y daba, o sea, que dirán las personas, no sé. O había una tercera persona de romance. Esta persona siente que te rompió el corazón o lo que sea que había que estaba evitando esto, otra persona lo quiere liberar. También puede ser que esta persona sienta que tú hayas pasado todo esto y esta persona sienta que tiene como que tomarse un tiempo. O es esta persona que recientemente salió de una situación donde todavía no supera esto. Pero sí quiere compromiso, quiere compromiso y quiere trabajar para que este compromiso se dé. Pero esto inició como algo sexual. Puede que estés liando con Leo Sagitario Aries. Si hay una separación entre ustedes, esta persona quiere regresar. Esta persona quiere regresar, quiere que las cosas entre ustedes cambien. O sea, pero ahora quiere venir con algo diferente. Si antes a lo mejor eran unos amigos con derechos o solamente amigos, pero tú sentías que esta persona sí tenía sentimiento. Ahora otra persona quiere todo contigo, quiere un cambio. Se está despertando la conexión y ahora quiere luchar por esto. Esta persona siente que tú vas a estar a la defensiva o que va a haber muchas cosas en contra de que ustedes estén juntos. Pero esta persona igual va a querer luchar por esto. Si esta persona te dañó, te lastimó y siente que a lo mejor tú ahora no le vas a perdonar. Esta persona quiere luchar por esto, quiere explicarte, darte una explicación. No déjalo así. Porque esta persona definitivamente su meta es estar contigo serio, quiere un compromiso. Quiere ofrecerte, quiere una relación seria contigo. Te quiere comprometer. Pero se ha movido lento o por alguna razón esto se va a mover lento. Esto puede que haya comenzado como algo sexual, pero esto va a terminar en algo bastante serio. Pero aquí también puede ver que hay una persona que tenga más de una persona. Yo veo que esta persona te quiere hablar de sentimientos o pedir disculpas por algo. Tal vez esta persona te quiere pedir disculpas porque al principio solo te tomó como un juego o como que algo sexual o porque estaba sufrido esta persona o porque tenía alguien más. Esta persona te quiere pedir disculpas y quiere ahora hacer las cosas diferentes contigo. Definitivamente aquí su intuición está diciendo que tú eres la persona para él o para ella. Hay algún tipo de misterio. Esta persona te ve como misterioso, misterioso. O sea, si te está viendo a ti que tú le estás como cortando la energía, esta persona está sufriendo por esto y ahora quiere como que manifestar algo diferente contigo. Quiere manifestar todo contigo. Quiere manifestar un cambio total. Siente que ya se siente listo. A lo mejor en el pasado esta persona no estaba listo o lista. Tal vez tenía algún tipo de, no sé, atadura a otra situación. O si esta persona te engañó, si esta persona te hizo algo, te engañó. Esta persona quiere ahora como hacer las cosas diferentes, pedite disculpas. Pero fíjate, aquí también me habla de que alguien aquí por lo menos se sentía a lo mejor por un tiempo atado o estancado a otra situación. Puede incluso haber algún tipo de amarre o trabajos energéticos que alguien hizo, que leo Sagitario Aries o alguien que del pasado. Pero yo veo que esto se va a liberar. O a esta persona le hicieron algo así, pero esto se va a liberar. Ok, aquí entre ustedes puede que haya habido una pausa o va a haber una pausa, pero esta persona quiere mover esto. O sea, una cosa así como que empezó mal la cosa pero termina bien, o no sé. O que esta persona por su miedo, algo que pasó en el pasado, de cierta manera no avanzaba y ahora sí quiere. Ok, yo creo que también aquí puede que tú tengas más de una persona interesada o alguien. Aquí definitivamente sí hay más de una persona, eso sí te lo digo. No necesariamente tiene que ser de amor, pero sí hay más de una persona. Ok, tal vez puede ser que esta persona antes también quería como ser tipo player, mantener sus ofertas abiertas. O sea, esta persona antes a lo mejor no tenía claridad de lo que quería. O sea, quería mantenerse con las puertas abiertas, tener varias opciones. Porque no había encontrado lo que estaba buscando o porque fue lastimado, lastimado en el pasado y le daba miedo de no abrir su corazón. Pero ahora contigo esta persona está viendo una victoria. O sea, esta persona está viendo que contigo quiere hacer las cosas diferentes. Definitivamente quiere un compromiso, quiere cambiar las cosas, va a tomar una decisión de dejar atrás todas estas otras personas o todos estos jueguitos o toda esta confusión o no sé. Lo quiere dejar atrás y quiere tomar acción hacia ti de una manera diferente porque se ha dado cuenta que tú eres lo que ha manifestado en su vida, lo que ha estado deseando, lo que ha estado queriendo. Que se ha dado cuenta de muchas cosas y hubo una separación. En esa separación esta persona se le iluminó la cabeza y empezó a ver las cosas de otra perspectiva. O sea, te empezó a ver a ti de otra perspectiva. A lo mejor ustedes aquí también tuvieron alguna situación donde tú apoyaste a esta persona. El 3 de oro me habla de esto. El 3 de copa a lo mejor fuiste con una amistad. A lo mejor estuviste allí. A lo mejor le diste amor. Y eso a esta persona le ayudó también de cierta manera a sanar. Y esta persona te está viendo a ti como que wow. O sea, como que no hay otro o otra como tú. Y ahora está queriendo venir. Mira, te lo estoy diciendo. A ofrecerte un compromiso. A ofrecerte todo. A hablarte de sentimientos. A tomar acción. A querer una relación contigo. ¿Ok? Una relación bastante en serio. Esta persona va a tomar la valentía de abrirse de nuevo al amor. De luchar por este amor. Pero sí ha estado como evaluando qué pierde, qué gana. Porque tiene muchos miedos. Ha estado como con mucho miedo de qué hacer. Para algunos de ustedes es que esta persona realmente era alguien que ha sufrido mucho en la vida. Y nunca se vio como que quería una relación o tuvo una relación que le fue mal. Y a lo mejor se juró que más nunca tenía algo serio. Y realmente contigo todo eso ha cambiado. Tú le has hecho sentir diferente. Le has hecho a lo mejor entender el amor. Creer en el amor. Ver el amor de una manera positiva. Le has hecho sanar sus miedos. Yo siento que esta persona también se ha apoyado en ti porque tú has pasado como una historia similar. O algo así. Esta persona siente que de cierta manera tú le entiendes. Le has tenido mucha paciencia. Y eso a esta persona le encanta. Vamos a ver. Sí, esto fue una relación secreta. O hay sentimientos ocultos aquí que a lo mejor esta persona no te ha expresado. Tú sientes también que hay como algunas mentiras o misterios. Que esta persona es un poco misteriosa. Pero esta persona definitivamente en secreto ha estado pensando en un compromiso contigo. Quiere un compromiso. El caballero de oro. Pero es alguien que se ha demorado mucho. Se ha demorado mucho por lo mismo que ya expliqué. También siento que era alguien que estaba ocupándose de algo que tiene que ver con su propia vida. Finanzas. Pagar sus deudas. Otra separación. Un divorcio. Que se yo. Pero eventualmente esta persona viene a ti a hablarte de sentimientos. A hablarte de amor. A querer algo serio contigo. ¿Ok? Y va a avanzar. Ahí está tu energía. Va a avanzar. Incluso puede que te hable de mudarse juntos. O es alguien que se va a mudar para estar más cerca de ti. Y si no, esto me habla de que se va a mudar de alguna situación. O sea, viene a ti con toda la fuerza y vas a tener triunfo. Vas a tener victoria. En esta situación. ¿Ok? Así que bueno. Reclama esta energía. Lo positivo de esta energía. Dándole ese like. A ese me gusta. A lo negativo. Lo soltamos al universo para que se transmuta de manera positiva. Cáncer. Si quieres aprender el tarot conmigo. Vas a encontrar en la caja de descripción. Donde te puedes registrar a mi próximo curso. Que inicia en agosto. Si es que estás viendo esto. En 3 de agosto. Vas a aprender muchísimas cosas. No solamente vas a aprender a leer el tarot. ¿Ok? Muchas de las personas que han tomado este curso conmigo en el pasado. Ya hacen esto profesionalmente. Se dedican a esto profesionalmente. Incluso tienen un canal. Tienen canales de YouTube. Así que espero que te embulles y tomes este curso. Que te digo. Vas a aprender mucho. ¿Ok? Te puedes registrar con un depósito. En este momento abrí 10 espacios disponibles. De los 10 creo que ya hay 4 o 5 que ya se llenaron. ¿Ok? No estoy muy segura. Pero ayer vi que alguien mandó también la registración. Así que estaba pensando en cerrarlo en 5 o 6. Pero todavía no lo he hecho. No he tomado todavía esa decisión. Así que no te lo pierdas. Ahí te dejo la información. Y bueno. Me despido enviándote un fuertísimo abrazo. Lleno de luz. Muchísimas bendiciones. Una vez más. Muchas gracias a estos amores. Veo que me apoyan. Y a los nuevos bienvenidos. Suscríbete. Habilita la campanita de notificaciones. O si estás en Facebook. Sígueme. Follow. Dame el like por allá. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.